El mensaje en general es que las mujeres y toda la sociedad pues esté muy vinculado con el tema del feminicidio, que no olvidemos que las mujeres en la sociedad juegan un papel súper importante, entonces hay que estar muy pendientes, muy atentos, si notamos como familiares, hermanos, amigos, notamos que nuestras mujeres están siendo violentadas desde algún punto de vista, ponernos al tanto con las autoridades competentes y denunciar rápidamente antes que eso pase a mayores. El gran objetivo de esta marcha, entiendo yo, es manifestarse en contra del feminicidio, pero se espera algún resultado a nivel de políticas públicas que se haga efectivo a partir de estas manifestaciones ciudadanas. Claro, lo que queremos es que el feminicidio sea catalogado como dentro del código penal con una justicia más digna, con un castigo más severo para este tipo de personas que hacen unos crímenes horrendos contra las mujeres y contra la sociedad en general. Autoboy, su mejor experiencia.